Este sería un saltador para saltos en jalojajo, es infiltración de alta jota. Se compone de paracaídas, máscara de oxígeno, botella, consola y GPS. El altímetro y el traje especial para poder aguantar muy poca temperatura. Aquí lo que quiero es que hay de apertura manual y allí al final tenemos los de apertura automática. En el estable de la compañía de zapadores del TC de Armada lo que tenemos es puesto el diferente material que tenemos en la unidad. Detectores de metales, detectores de duales, tanto de metales como de penetración de terreno, GPR, material de remoción, sistemas de iniciación de cargas explosivas eléctricas y comprobadores de línea, kit de artificieros, herramientas de remoción hidráulica, kit de remoción y minas de adiestramiento. El personal que viene a la expo lo que más le está llamando la atención es el nuevo detector que me ha llegado que es el V3MR3G de Ballon que acaba de llegar a la unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!